Unas 20 millones de personas han abandonado sus hogares a consecuencia de los desastres climáticos, especialmente en países que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, informó la organización no gubernamental Oxfam Internacional. Durante su participación en la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, reconoció que ningún país es inmune a los desastres meteorológicos y que los lugares donde hay mayores índices de pobreza son los que presentan más riesgos de sufrir desplazamientos internos. Oxfam señala que el 80% de las personas desplazadas en los últimos 10 años reside en Asia, continente que alberga a casi un tercio de la población más pobre del mundo y que 7 de cada 10 países donde corren el mayor riesgo de desplazamientos internos a consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos son pequeños estados insulares en desarrollo como Cuba y Tuvalu. Oxfam establece que es 150 veces más probable que la población de estas naciones tenga que abandonar sus hogares y comunidades donde reside, debido a condiciones meteorológicas extremas en comparación con las europeas. La Organización Internacional de Ayuda para Combatir la Pobreza refiere que en países como Somalia y Guatemala existe también un gran número de desplazados a consecuencia de conflictos sociales y de la crisis climática. La comunidad internacional no ha logrado grandes avances a la hora de crear nuevos fondos para ayudar a países pobres a recuperarse de las pérdidas y daños ocasionados por las emergencias ambientales, por lo que espera que este tema sea uno de los centros de los debates en la cumbre del clima que se realizará en Madrid hasta el 13 de diciembre. Oxfam Internacional reiteró su llamado urgente a los países a comprometerse con metas más ambiciosas para las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente de dióxido de carbono, con la finalidad de reducir el impacto de la crisis ambiental en las vidas de las personas.